Música Son bendiciones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa señores? Señores, en estas navidades Vienen muchas cosas bacanas Ajá En este diciembre Señores, en este diciembre Es un corre-corre Este diciembre se va a beber Se va a comer mucho porco asado Mucha telera De todo Tú el que quiere invitarme a su casa Yo voy a ir a jaltarme Charlatán A jaltarme la cena Vamos a ir a comer, invítenme ¿Va para Topo Point? Yo voy para allá ¿Cómo es el sábado? La gente de la capital Que se active Miércoles Que se active la gente de la capital Que vamos el miércoles DJ Brian Prestig La gente de Santo Domingo Son mía, voy para allá Y este servidor Topo Point, Santiago Es para hacer el chat Tú sabes Estamos en la capital Señores Calleón Musicarro De 8 Y misilio.net Va a estar en la capital Haciendo un par de juideros Como debe de ser Nosotros no estamos en gente No estamos en mueca No Ruedes durísimos No estamos en gente Como tú, muchachos Recoge Un tal La inspiración La inspiración El cielo es nuestro límite En ciudad yankee Chalablan Señores Usted sabe que los domingos Son de freestyle Y aquí no se vino a hablar Ni mucha mueca Ni mucha vaina Tengo un chamaquito aquí Que me dijo Súbelo así el vaina A íntegra Si Y es mío Y que está ahí No, no, no Y él me dijo Él me dijo a mí Me dijo a mí Ponle una cosa bacana ¿Qué le pusiste? Si Chequealo Para que le guste Lo que le puse Yo lo vi ¿Qué le pusiste? Díselo a la gente Yo lo vi Pero díselo a la gente ¿Qué le pusiste? Que podía un ejemplo Juntar sector en la cabina Ajá Que él iba a detonar Una bomba Nuclear Aquí adentro hoy ¿Cómo está yo? Los pegos ¿Cómo está los detonos? Cuando él me dijo Yo cogí el chamaquito Lo que voy a prender En candela A la cabina De aquí vamos a salir Quemado todo esto Porque yo veo Yo veo que tú le pusiste Mañana llega El que la aplica Feo El que la aplica Fea Ajá Ajá Señores Dale Ponmele el intro Ajá Que lo vamos a presentar Damas y caballeros Ley Aquí hoy En Callejón Musical Rodechopo En la inmersible Punto Net Frena El que la aplica Fea El chamaquito Que le va a demostrar Que aplicándolo bacano En el verbo que él tiene Hay que dársela Señores Con nosotros En Callejón Musical En Callejón Musical En Callejón Musical Compártela Y entra en live Para que la gente Se vuelva un corre-corre Brother Háblame un poco de ti Y háblame un poco De tu proyecto Antes de entrar A los freestyle Que eso es lo que venimos Los domingos Bueno mi proyecto Empieza desde el 2007 Por ahí Eso es tiempo para atrás Y antes de lápiz Sí Esto es Cristo Rey Arriba Tú sabes Tú me estás viendo Es Cristo Rey Encendido Loco Tú eres la capital Claro Pero este es pasano Pero Oye Pero El José Herrera Ciri Loco Hazte quieto Eso está por ahí Tú eres de Cristo Rey Cristo Rey Vario de Sicarien ¡Ay maldad! No, no, no No es para comer Pero si puedo decirla Es cierto Que es rabia Cristo Rey Tú entras Buenos días Buenos días Dino Razaña Y pasa alí No te acuerdas Ay Tú tienes que investigarlo tú Ay bobo No, pero son gente buena Cristo Rey Gente buena No, eso está todo frío Todo bacano Los tigres de uno DJ Saque R.D. allá Vamos sentando Le vamos a frenar ya Cristo Rey Que nos demos unos Lujideros por allá Por la capital Dinero a Sánchez Un besote para ti Oye papi Ya le dijiste a Teo Santana Que te incursionaste En la música En el 2007 2007 2007 ¿Cómo te trataba Un ejemplo La La música ¿Cómo te trataba Un ejemplo Tu Tu gente ¿Cómo te han apoyado Todo eso? Tu sabes que la música Tiene mucha alta y baja Pero en verdad Yo he tenido Pilas de tigres Que me han apoyado Pilas de gente Que saben que no la tienen Otros que tu sabes Que están chequeando Pero eso está ahí Nada más es trabajar Trabajar y tirar para Es trabajar No dejes que nadie Le bloquee su mente Porque en verdad Tu sabes que Cuando el otro No tiene la capacidad De hacer lo que tu haces Ajá Siempre te quiere un obstáculo Tu no ves que alguien Que te puede facilitar el camino Nunca te lo va a poner fácil No Y tiene que romper Porque eso son pruebas Y más si ves que tu Que tu la aplicas Porque a ellos Temen a que tu le vayas A comer los caramelos Si pero yo dejo Que el público hable Porque en verdad No me gusta decir Que diga que yo Que yo diga No mentira Yo demuestro Que la gente hable sola La pregunta Sencilla Como se dice Como tu un ejemplo Llega Esa conexión Entre mi amigo Ajota Y tu como llega Ese vínculo Porque tu Después de Cristo Reta Aquí en La Vega No tu sabes Que uno tiene Un tiempecito También aquí en La Vega Normalillo Eso sale por un tema Que se llamaba La Brea Que estaban haciendo Dentro de un grupo Un pana me lo presentó Pero había algo En ese tema Ajá Habemos nueve ponentes Tu sabes como se grababa Y que de tiempo para atrás Ya Y nadie ha escuchado El verso de nadie Porque eso era como Como un cuco Tu sabes ¿Te acuerdas? Cuando el tema Lo sueltan Que está Todo el mundo Y nadie se conoce Todo el mundo Lo que andas depurando ¿Y quién es este? ¿Y quién aquel? ¿Y quién es? Y estábamos Tu sabes Normal Y él está al lado mío Y yo te daba Y me dice Coño Pero ese chamaquito Suena duro Digo yo De verdad Suena duro Digo yo Digo Dato Hablamos ahora Cuando vamos A coger todo más Dice Ah pues eres tú Que lo montas Digo yo no normal Pero tú Pero tú Todo el mundo Montona Debe saber Quién era quién Oye Me ha pasado Par de veces En par de estudios Porque aquello No llego Al estudio Digo Si esperamos Y nos vamos A montar Y vamos a montar Bien Claro Con la rápida Que uno va Ya lo sabe No sabía Quién era Lo que estaba Enrico Dice ¿Cómo te puede Encontrar Las personas Te puede Encontrar Todo el mundo Te puede Encontrar Mis redes están ahí Spotify Instagram YouTube R Cómo te encuentran En cosas En Instagram En integras R Cotice Rayita Rebelde Eso está ahí De una vez Eso es un solo click De una vez a la foto mía Ya Duro Vamos al mambo Brian Preti No Espérate Tú lo tienes ahí Vamos a ponerle Vamos a ponerle Nosotros vamos a ponerle Algo a él Porque Ok Vamos a ayudarlo Porque vamos a ver Que lo que es Vamos a bajar A niveles químicos Hoy Ah Sí Con qué Dale vaya A niveles químicos No lo vamos a cambiar El mano Porque este tiempo Echa marquita Se le ve que tiene Un ruidero Vamos a ver El saludo para Dinora Sánchez Dímelo Fuego Dímelo J.C. Pichal Lo mismo personal Como mayormente conocido Como Orlando La gente para Madrid Está nacido 24-7 Janeth 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 Rosario Infante Mi esposa Que lo que Montato Que lo que Reyesburgo Reyesburgo Está Candela On Fire Señores Vamos a aprender Esa vaina ahora Vamos a ver Que es lo que va a pasar Prendelo DJ Brian Freddy Es tuyo Ya La agresividad verbal Desde que me levanto Siempre paro en alta Full del efectivo Y siempre lo culito a cuarta Salando por tu bloque Como si fuera una marca Y cero coro con panchito Esa gente se descarta Montando la delgante Sin paquete ni inmediante Aunque suene arrogante Porque ya pasé por mucho Lo que le di la mano Y por poco me la cerruchan Que sigan llamando Que hablen fuerte No se escuchan Lul Cuchi Anthony Morato Siempre la capeo Sin tener que ver un contrato Si quiere frenen todo Que hay coticia Para rato Lo choco con la pared Y el cerebro Le maltrato mucho Ojo Cuando entre pa' mi gueto Que soy un montacarga Pa' todos los pesos Completos Ninguno rapea Lo código Le enseño Me monto en su tema Y sueno mejor que ellos Yo vengo siendo el jeque De este grupo de camellos Bolas de demolición Y en el edificio Lo atropello Y eso es lo que te pilla Siempre con la manilla Fritalero en mi cotilla Pa' llenar Y es carretilla Mi faja tiene el nombre Mi gargante es amarilla Ver sonos que andes del chien De nada vale tu sombrilla Se acaban los de choco Pues me quedan de vainilla Que siempre estoy en el paz Prendiéndolo sin semilla Un chistal en malogra Foltando con un mondegra Mi pano teme un golo Con síndrome de redown A mi no me aguanta un plan Yo soy envolvente Como el sonido zorrao No queremos demás Esto es la familia Prank Una perra atrás de la Todo el culo por el sonido A mi todo el mundo Me respete Y saben que lo que conmigo Navego por el nilo En bandeja de oro y plata Desayuno cogot Soy yo yo que tu espabilo Careces de estilo propio Demasiado alto Observando con anoscopio Proveniente de altamal En una noche de quino Con un maldito rap Para toda mente de hostia Dura Que carece de juicio Yo soy el chico A la viga del edificio Vete y dile a to' tu corita Que tan en vicio Que lo tengo por los nogres El gol de de los precipicios El diablo es que duro Vamos a rapiar a él Para arriba Hay una vez Brian Prank Suéltale el otro Fuego 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 diferente Mira Ya Al control del Reggaeton DJ Brian 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 está todo Ya R Gótice No lo hay mismo Eso no le pare Oye No lo hay Que lo lo que sea Yo soy Grito Rellano Partícula por partícula Antes de que empiece a hablar Le desprendemos la clavícula Fichao como piromano En el bloque Villa Agrícola Que quemo en carne viva Como tú he tocado en mí Esto no depende De un producto agrícola Soy el productor Que dirige la película Y que soy lo más real Y compararse conmigo Sería un crimen federal Esto es una selva Y ustedes son los animales Nosotros cazadores Que tenemos su cabeza Encima de los pedestales Te brinco por los aires Antes de que callas Te matamos Te sacamos el corazón En la cara Te lo enseñamos Soy el más dotado 38, 357 El más desacatado Después que yo te suelte Tú vas a quedar destrozado Con los brazos rojos Que todo pasa Y que yo hebrao Ok Yeah Muy duro Buscando la 1956 Espérate Tú lo sabes Vamos a hacerlo Como se hace Como se hace Móntate de nuevo Vamos a colocar Dale Oye Le voy a soltar esto No te preocupes Le voy a soltar esto Porque Él está caliente Que tú sabes Que metes la todita Métela manos de una vez Claro Está caliente Le voy a soltar esto Porque estamos en tiempos De pandemia En verdad Ok Vamos Dale un chismas de volumen Se ha vuelto a la vez Se ha vuelto a la vez Intinto animal Recorre la calle Sálvese quien pueda A nadie Le importa a nadie Donde matan Por un meme La burla por las redes Verdura poco tiene Y Dios se fue de vacaciones Este tan solo Es el inicio El mundo se ha vuelto Pelota Que ha caído El precipicio A los ojos De un vidente Soy el reflejo De un vago Que dice cosas incoherentes Y saber lo que hago Pero que quieren que haga Si vivimos en un país Donde la imagen de un precio Da más miedo que una bala Mírame a la cara Y apuesto que te deja cara El nivel de esta poesía Carayos Pongo en tu cara Dime que tú esperas Dime que tú esperas Ver como tu vida Pasa sentado en la acera Yo sueño con algo increíble Antes de que me muera Y mis hijos no teman Salir afuera No parten los monchis En su lonchera Pero hoy dime Que me queda Si mi bolsillo Siguen en paralítico Y mis ingresos convulsionan En estado crítico No entienden lo que digo Entonces prenden los subtítulos Nuevo amanecer En esto tienen todos los títulos Conmigo no que yo Domino el capítulo Ok Dios Duro Picante Muy picante señores Claro Vamos a dominicanizarlo un poco La tiene La tiene Déjamelo respirar un chin Dámelo respirar un chin Porque lo metimos Tú sabes Pa 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 Rápido No Uno sigue pisado ahí Lo que pasa es que uno Está de que Dica ¿Ves? ¿Cómo voy? Se han puesto a las 4 de la mañana Y levantó a las 6 Sí Ah coño Lo que pasa es que tú sabes Que uno vive trabajando 24-7 Más que uno en el estudio No Esa es la vuelta Esa es la vuelta Señores Dímelo W Dímelo W Winter Timer Señores Hey La llegada de la jefa Elizabeth Elizabeth Y Noah Que lo que Tu género fuerte Fuerte Que tú sientes Yo la rompo en este género ¿Cuál es? Ponme lo que sea Porque es que en verdad Tú sabes que eso Tú es el Dembow Trap Ponme un track Tenemos un Dembow Que está quemando las redes En verdad Enciende el feeling En YouTube Spotify Sí Vamos Vamos Búscalo ahí A lo que Brian Presti Me busca aquí Trap Y buscándolo ahí Para que lo tengan en queue ¿Lo tiene Brian? Es lo que usted dice Vamos a darle una vez el trap A lo que Fitticen va buscando ahí Dale Dale para allá Brian Una buena De corriente ahí Ya Que es lo que Que es lo que No hable conmigo Eso vale dinero Mi puta Demasiado cara Porque ella viene Desde el extranjero Lunes a lunes Pa que te se entero Hey Directo desde Colombia En la barriga de tu cuero Yo lo Rispiamos Rispiamos A ciento y pico Como que en el puerto Con los peléicos Siento los primeros amáticos No le pare Que si me trabo Cuando grabo No soy enano En esto yo tengo el tamaño No quiero hacerte un daño En los edificios Y los subterráneos Y los suenos Tate quieto Que por mi boca Yo suelto el veneno Yo lo Soy la vaina Que tiene aquí El caco lleno De letras Como una metra Poner un curva También la reta Yo la domino Aquí el asesino Matando el fino Si en el camino Yo boto el humo No consumo Y si te pasan Estos te desplumos Duro White Frital Que lo hicimos aquí Elegante Directo Siempre adelante Como Delfin Con la trompa Pa'lante Talo Oye Ey Ey Le metió Le metió Le metió El tema Tenemos ahí Fíjense Vamos a tener No Porque vamos a Vamos a soltar El tema Cuando veamos Cerra con ella Ok Para que así Dejalo de fondo Que la gente le escuche Trabanece Que con nosotros aquí Ok Sigo el fuego No Vamos Yo voy a poner Otro tema Vamos a poner Otro tema Vamos a poner Un desbocito El tiene ese desbocito Pero yo creo que Él me improvise Otra cosita ¿Qué tú quieres improvisar? Porque tú estás ya Con el bloque Que te rompe todo No Como te dice Hazte un bolero Ponte Ey Que no andamos Eso Te amo Como los tazos Él no anda el sentimiento Papá Él no lo dice Es recoticio Papá Familia agresivita En la casa Ay Suéltame la otra cosita Y te llevas la gente Pero pónmelo una vaina Con un sazón Picante Y vaina Aquila lo que un sazón Tú Quítame Ese bachateo Esa vaina Ah Tú ve Y ahora sí estamos hablando Ay Callejón Música Rodechoco Especiales Contones Señores Zumba Oye Al control del reggaeton DJ Brian Mi casa en una casa Ahora se ha vuelto un aeropuerto Siete cueros por semana Y de su nombre No me acuerdo Los cuartos del negocio Ay es que yo lo invierto En la Cherokee a Punta Cana Me dio un sal de hate Pa' yo matarla con tu hermano Y cuatro litre de gol Pa' levantarme en la mañana Una nota de amaikina Con mi pinta americana No tengo corazón Por eso es que me aprovecho Que la rompo en 18 Y con la chela Al lado del pecho Dime que quería Que lo hiciera de día Lo hicimos de noche Y abrimos la bolería Sí ¿Qué tenemos calculado? Tú sabes la cabina Invencible de aquel lado Frente a frente Lo hicimos demente Tú le llegas Tú me topas Que yo doy corriente Apágala Y préndela En un apagón Yo soy LRI No tengo clones Y me paro Ni vareo A veces sueno feo Eh Curándome Se te salían los Se te salían los Yo quiero que ahora Antes de ponerte más promocional Yo quiero que tú me traigas Al chamaquito Que estaba sentado Aquí ahora mismo Mira Vamos a dejarlo Para el próximo bloque Para el segundo bloque Sí, sí Para el segundo bloque Está bien Y vamos a bajar con la música Entonces armamos Armamos el C Aquí va Señores Prepárense Que lo que viene Ahora viene fuerte De aquí puede salir Dando batalla Volumen 2 El nombre El 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 Filling El Filling Hasta arriba Me ative Duro Andamos en la calle Maquinando todos los Billings Yo no soy viajero Pero de eso tengo el feeling Full de papel A tu te de como el caco Es krillin Mami enciende El Filling 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 Mami enciende El Filling 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 Mami enciende Quieren que me atrae Y necesitan marca Filling 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 Filling